El coronavirus o el COVID-19, como quieran, es la noticia mundial. Como dije en el diario del Tiempo, dice que el coronavirus es el que está uniendo al mundo, lo cual me parece una realidad. Me acompaña esta mañana el doctor Temí Stocles Díaz. La gente te llama Temí, ¿no? Temí Díaz. La gente te llama Temí, así que señor. ¿Cuál es tu especialidad, Temí? Yo soy internista, neumólogo, intensivista, trastornos del sueño. O sea, que venimos en una hora precisa para escuchar tu comentario como en un experimentado profesional de la medicina. Antes de entrar con el doctor Díaz, ya se sabe que se ha mandado un comunicado en el cual se anuncia la suspensión del proyecto que tenía el alcalde del trito capital, José Luis Fábrega, que pretendía realizar una convocatoria pública en el Centro de Convenciones de Atlapa. Enhorabuena que tomó esa decisión porque ya el Consejo Municipal había dicho taxativamente que eso no podía ir. Él tozudamente dijo, eso va porque va. La palabra es mía. Él dijo, sí va. Entonces, ha suspendido la consulta pública que había él estado promoviendo de una forma que a mí me parecía hasta temeraria, ¿no? La forma, sospechosamente, ¿no? Como insistía cuando eso era ir contra el sentido común. Entonces, ha suspendido la consulta ciudadana sobre este proyecto de recuperación de los espacios públicos de Playa de la Bahía, programada para el día de mañana, debido a la situación de saludera pública que se ha presentado en el país, dice el comunicado que ha enviado el alcalde, donde dice que él acoge, así la recomendación del Ministerio de Salud, MinSA, de suspender todas las actividades públicas de la registrarse de la primera muerte por COVID-19, que es un nuevo coronavirus. Eso es lo que dice él. Estoy haciendo un resumen, ¿no? Dice, así mismo se ha dispuesto a la disposición del Gobierno Nacional para colaborar en todas las acciones requeridas de acuerdo a los protocolos de prevención y control establecidas por MinSA. Esta es una. Yo quiero recomendarle al director del IRAN, que está hablando de que él va a hacer un corte de agua, ¿no? En los próximos días. Para eso, director del IRAN, porque está en un momento de una crisis sanitaria, me parece poco inteligente una medida de atrás. Asegúrese nada más que hay agua, no la corte. Asegúrese nada más de dotar de agua, doctor Ritter. Sí, porque es que es contradictorio que estén invitando a las personas a lavarse continuamente las manos si no habrá agua. Está tiempo, director del IRAN. Hágalo por el bien de usted y de todos nosotros, don Rubén. Bueno, este... De mi día, doctor de mi día. De mi día. Tú eres hijo de Temi Díaz, ¿no? Sí, ¿cómo no? La zurrapa, como dicen. Cuando yo nací, mi papá tenía 50 años. Pero mi hermano mayor se llamaba igual y murió en accidente de tránsito en el año 54. Y yo nací en el 59, cinco años después. Entonces me pusieron el nombre. Ahora, y Temi fue vicepresidente de Ernesto de la Guardia, ¿no? Que no gozó la vicepresidencia, ¿no? Bueno, tuvieron una disputa por algunas diputaciones, entre ellas las de... La familia Torrijos, que eran todos parte de Liberación Nacional en ese momento. Y obviamente... Bueno, no en ese momento eran parte de la coalición patriótica nacional. Mi padre, junto con José Daniel Crespo, presidían el Partido Liberal Nacional en el año 51, postulan a Ramón, termina el gobierno de Ramón. Ese partido se fusiona con los otros partidos y forma la coalición patriótica nacional, que repite las elecciones ganándole a Goitia por el Liberal Nacional. Pero usted fue ministro consejero en el gobierno... En el gobierno pasado. O sea, era un hombre que estaba detrás o al lado del ministro de Salud del momento. O sea, que es una persona, permiso, que conoce muy bien cuál es la estructura del Ministerio de Salud. Así que, por esa razón, hemos invitado al doctor Díaz, porque en este momento la noticia se centra exactamente en el sector salud. Primera realidad, a cambiar el tema, porque Temi es un fanático de la historia. Claro, 100%. La historia es fundamental. Siempre tenemos que acudir a la historia. Temi, ¿qué cosas hicimos bien? Y tampoco es bueno porque nadie ha hecho las cosas bien, ni China. O sea, esto es un caso totalmente nuevo y que todos estamos aprendiendo. Mire, nosotros tuvimos una muy buena experiencia previa con el tema del ébola. Se formó una diligente forma de aislar a los pacientes, se compraron todos los equipos para transportar. El ébola sí era algo que un temor terrible, porque yo me daba ébola y 70%, aunque no tuviera nada previo, iba a fallecer. Esa experiencia que se obtuvo con el ébola se volvió a repetir un poco con el H1N1. Por ejemplo, en el año 2016, ustedes recordarán, tuvimos una cepa de influenza muy virulenta que aumentó al doble las muertes naturales que hay por influenza todos los años, que son alrededor de 40. Ese año eran 73 muertes. Sin embargo, Panamá hizo algo inédito. Vacunó dos tercios de su población. Ningún país del mundo ha hecho eso nunca. Pero no hay vacuna para esta, doctor. Para esta no. Pero esa experiencia de haber vacunado dos tercios, estoy trayendo esto a colación porque una cosa que me preguntaste, qué cosas creo que podemos haber hecho diferente. Voy a terminar diciendo. Nosotros nombramos como vocero al doctor Néstor Sosa. No, solamente él daba informaciones sobre el H1N1. Ni el ministro de salud pasaba por encima de, estábamos por detrás de la comunicación oficial. El director del GORGA, ¿no? El director del GORGA es infectólogo y que había manejado y que fue el que resolvió un poco la trama del diatilenglicol cuando investigó a fondo y ya tenía una credibilidad nacional. Entonces nosotros pensamos que era muy importante que la ciudadanía supiera de alguien que de verdad cuando lo veía confiaban 100% en lo que estaba diciendo. Eso no estoy diciendo que lo que no se está haciendo ahora está mal, sino que señalando que a lo mejor podríamos quizás coger al doctor Sáenz o al doctor Juan Miguel Pascale y aparte de una comisión que está detrás, como ponerlos a que sean ellos los que siempre dijeron. Los voceros, de tala de los voceros. Y las cosas que se hicieron bien era que las clínicas privadas o los hospitales privados tenían la vacuna que se las daba el Estado y se las ponían completamente gratis a cualquier persona que iba ahí. Exacto, y eso viene nuevamente en abril, llegan las nuevas vacunas, el Ministerio de Salud ya tiene programado comprar como millón y tantos de vacunas. Por favor, acudamos todos en abril a los centros de salud, a las policlínicas a vacunarnos para que no se nos junte la influenza con lo que estamos viendo ahora que es el coronavirus. Qué bueno que usted toca el tema de la comunicación, doctor Díaz, porque casualmente la Ministra de Salud, la doctora Rosario Turner, anuncia que se emitirán comunicados sobre el seguimiento de estos casos del COVID-19 de forma periódica y no esperar la noche para brindar más información a la población. Eso me parece muy bien. Pero lo importante, lo digo porque las redes sociales se prestan para muchas maldades y travesuras. El WhatsApp hace diablura. Entonces lo que quiero decir es, me permito yo nada más decir a la audiencia que por favor, remítanse a informaciones oficiales en el Ministerio de Salud, tanto olvídense del WhatsApp y del Twitter, hay que tener mucho cuidado, doctor Ritter. 100%. Mira, hay cosas que han llamado la atención de la manera como se ha manejado este asunto en otros países y en Panamá con los controles en los aeropuertos. Gracias. Una de las cosas que más se dice es que es posible que alguno de los infectados o que haya estado circulando el virus mucho antes de lo que se ha detectado actualmente. O sea, ayer se dio una información de un fallecido y siete contagiados más. Creo que esa es la cifra que manejamos todos, pues es la cifra que dio la Ministra. Es la oficial. La pregunta es, ¿es posible que esto haya ocurrido mucho antes de lo que nosotros tuviéramos conciencia? Bueno, si ya se confirmó que la muerte del profesor, el director del colegio, está relacionado con la infección por el nuevo coronavirus, es obvio que ese caso presidió al de la la ciudadana que vino de España, que se anunció como el primer caso. Pero independientemente, el problema es que el coronavirus puede abrir la puerta a una neumonía bacteriana, igual que lo hace la influenza. Y el profesor fue tratado por una neumonía bacteriana. Tuvo títulos altos de una bacteria llamada micoplasma neumonía y fue tratada como una infección severa por micoplasma neumonía que desafortunadamente falleció. En la autopsia, en los estudios post-muerte, vieron que había habido una evolución sumamente rápida, un poco inusual para la neumonía por micoplasma neumonía y pensaron, bueno, ¿qué habrá pasado? Aquí hay algo más. Y se hicieron los exámenes correspondientes y salió positivo por el coronavirus. Entonces, sí, obviamente, el coronavirus, podríamos decir que ese fue el caso cero. Hasta ahora podríamos ponerlo a él por tiempo como el caso cero. ¿Cómo se contagió el doctor, el profesor? No estoy seguro. Ahí nuevamente, necesitaríamos la información oficial por parte del Ministerio de Salud. Hay, han salido en redes especulaciones que si hubo una reunión de profesores que vinieron afuera o que si vino un familiar y que vino de Italia, lo visitó y lo estuvo con él y lo contagió. O sea, no estoy seguro y obviamente estaría especulando y no es lo prudente. Pero sí, definitivamente pareciera que el caso cero es ese, el que falleció. Y obviamente eso implica que deberían existir más casos circulando. Por lo tanto, las medidas para nosotros protegernos es la más importante. Acuérdense que este virus viaja poco. Tiene poca capacidad. ¿Qué significa que viaja poco? Yo toso y si yo soy jovencito y con mucha fuerza, puede ser que yo tenga, yo tire virus a dos metros de donde tosí por 30 minutos como nos acaban de decir los chinos que ya están demostrados que no es nada más cinco minutos, sino que puede que hasta 30 minutos en el cuarto. Pero si yo soy un señor mayor de 85 años que no tengo tanta fuerza y que me dio, estoy tosíendo así, ese virus no llegó ni a dos metros, ahí mismo quedó al lado. Y obviamente entonces sí se queda en la superficie por mucho tiempo. Una vez que yo la tiré al aire y ya desapareció el aire en 30 minutos, yo puedo entrar aquí y no me pasó nada porque ya el aire no lo tiene, pero sí tiene la superficie a la mesa. Entonces, por lo tanto, si yo estoy protegiéndome permanentemente, y por eso acaba con el tema de que si yo me protejo permanentemente con alcohol, con jabón, con lavado de manos, con agua obviamente, agua con jabón, y me estoy lavando la mano mis 20 segundos, mis 30 segundos de un buen lavado de manos con agua y jabón, yo debo estar protegido. Entonces, la primera protección somos nosotros mismos. La segunda medida es, si a mí me da un virus, si yo tengo un síntoma de catarro y no estoy lo suficientemente mal, yo no voy a ir a contagiar a nadie, me quedo aislado el autoaislamiento, la conciencia de la persona de no contagiar a más personas, es muy importante también. Déjame, ¿se va a saber dónde nació el virus o es casi imposible? Bueno, el virus nació en la ciudad de China, ya sabemos cómo las especulaciones, si vino del mercado con animales salvajes, si hubo una contaminación. El epicentro fue China. El epicentro fue China. Esa especulación de que ahí mismo hay un laboratorio de alta tecnología y que no... Es parte de los fake news. Eso es parte de los fake news para mí, lo oficial es que el epicentro fue China y hay teorías si fue un bruciélago o no y están en ese tema, pero el epicentro es China. El hecho es que este virus sí tiene una connotación un poco distinta, que es un virus que como que le gusta ir a la vía respiratoria inferior, más que a la superior. No es 100% nada en medicina, 100%, pero por lo general es tos con dificultad respiratoria y fiebre. Esas tres combinaciones, más que nariz chorreando, que es la que me da el rinovirus. Un rinovirus me da este catarro arriba, que está con catarro, que a veces uno dice, no sé si es alergia o si es catarro. Bueno, eso es un catarro común y corriente, un rinovirus. Es más que todo arriba, con gestión nasal, algo de molestia de garganta. Este virus por lo general tiende a ir más hacia la vía respiratoria baja, una tos seca, poca flema, malestar general sí, fiebre, febrícola y sobre todo, como me apretan los bronquios, me da dificultad respiratoria. Entonces el protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud es completamente adecuado. Nosotros lo respaldamos 100% en el sentido de que es lo correcto y es lo conducente. Hay un panel de expertos que se ha reunido, que está muy bien, son de las mejores cabezas de Panamá. Lo único que yo diría, la sugerencia mía fue que en la comunicación, que a lo mejor el comunicador debería ser el infectólogo o el que dirija ese panel de expertos, pero hasta ahí eso fue una simple recomendación, como lo hicimos nosotros con el doctor Néstor Sosa en su momento. Vamos a corte comercial y regresamos en breve con el doctor de Néstor Clés Díaz, hablando acerca del coronavirus en Panamá. Viene más allá.